Parece que a Petro y a todo su combo le quedó gustando el cuento del Fast Track con el que nos metieron el acuerdo de La Habana, porque aquí están tratando de hacer lo mismo. Nos dieron casi 24 horas para estudiar más de 300 páginas de la reforma tributaria que en un día la sacaron pupitriada. Y ahora, a medianoche, como los ladrones, querían que votáramos la ley de paz total. La anunciaron más o menos 10 o 15 minutos antes de la conciliación y sin que nadie viniera preparado para votarla, pues decidieron que se iba a votar en plenario. Bueno, que el fiscal general respalda la paz total, quiere decir que el fiscal no se ha muerto, que existe. ¿Está en alguna parte? El fiscal, recordemos, doctor Fernando, fue un hombre clave en el proceso que se firmó con los terroristas de las FARC porque él escribió un libro y fue uno de los asesores del comisionado en su momento y escribió un libro que tenía que ver con la justicia transicional. De hecho, yo lo leí por reencargo suyo, recuerden, porque perdí una apuesta. Y él dice que sí, que claro, que hay que apoyar esa paz total, pero que en el marco de la ley. Entonces, vaya a respaldo el que le ha llegado al presidente Gustavo Petro con la búsqueda de la paz total. Bueno, moción de censura a la ministra de Minas, ¿al fin va a comparecer o no va a comparecer? ¿Se va a discutir o no se va a discutir? A propósito, ¿cómo le fue al petróleo y al carbón en la jornada de ayer? ¿En la tributaria? ¿En la tributaria? Muy mal, muy mal, muy mal. ¿Para estimular la inversión extranjera, los inversores de la ministra? No, no, no. ¿Que se hacen cruces para llegar rápido a que les cobren hartos impuestos? Me imagino, ¿no? Eso no lo entienden. El sector minero energético le aportará 11 billones de pesos a la reforma tributaria y quedaron con una sobretasa de renta para los petroleros y a los mineros en función del precio internacional del crudo en los últimos 10 años. El caso es que, en el caso del petróleo, ese impuesto será progresivo de 5, luego de 10 y de 15%. En el caso del carbón, de 5 o del 10%. Habrá que ver cómo lo deja el artículo, la Cámara de Representantes, pero además no van a poder deducir las regalías, que era un tema que habían expresado en reiteradas ocasiones, se convertiría en un verdadero lío. Lo que ha dicho el progresismo es que como al Estado colombiano le pertenece el subsuelo, el Estado puede cobrar lo que le parezca por sus riquezas y que están cansados de ver cómo sacan las riquezas del petróleo, el carbón, el gas y se lo llevan para otro país y Colombia sigue en la miseria, según ellos. Esa es la cuenta que ellos hacen. Bueno, quedó mal. Lamentablemente no lograron hacer nada por el sector minero energético porque además, recuerda usted, el presidente de la Comisión Económica, Gustavo Bolívar, dijo que era inamovible y que por lo mismo no tendría discusión pensar en moderarlo, en cambiarlo, en eliminarlo. No, simplemente se tenía que aprobar y así se aprobó. Le pusieron un impuesto del 40% a las confecciones y textiles importados. Vamos para allá, vamos para allá. Obviamente. ¿Y cuántas son las exportaciones de Colombia en confecciones y en textiles? Porque los países importadores van a decir, si usted me cobre impuestos, yo le cobro impuestos a usted. Es apenas elemental, es la reciprocidad obvia. ¿Cuántos impuestos nos van a cobrar en el exterior por cuenta de los impuestos que estamos cobrando acá? Me preocupa el asunto de tratados de libre comercio que ha firmado Colombia con tantos países donde evidentemente esto es un impracticable. No pueden salir a decir que van a imponer un impuesto de 40% a las confecciones y textiles importados. Es lo que ha dicho el presidente Petro, que es experto en lanzar bombas de agua para ver cómo se revientan en el camino. Y ahora lanza esta idea. Se dice que ya el Ministerio de Comercio ha publicado el borrador de decreto para precisamente poner un impuesto del 40% a las confecciones y textiles importados. Dice el presidente Petro que con este arancel se va a disparar la industria de confecciones en Colombia. Eso es lo que dice él. Pero pues la preocupación es toda. Que mire cuáles son las exportaciones que hacemos. Otra vez volvemos al proteccionismo. El proteccionismo a través de los aranceles. Si hubo alguna cosa desacreditada en el mundo económico, pues, el proteccionismo. Yo protejo mi industria, pero protejo una industria ineficiente, una industria incapaz, una industria que hará lo que le dé la gana en el corto mercado colombiano y me cierro las puertas a las posibilidades de la exportación al resto del mundo. De manera que ese es el negocio. Ese es el negocio que vamos a hacer. Una declaración, yo no sé cómo titularla, si absurda o hecha a propósito para que alguien le crea. El presidente de Venezuela, y allá se me pasó poderle presentar esta voz a la audiencia, doctor Fernando. El presidente Petro desde Venezuela dijo que América era un faro de la democracia, que era un ejemplo, mejor dicho, de democracia. Escuchen lo que dijo. Es América Latina la que hoy es un faro de la democracia mundial. Antaño a Bolívar quizás es un ejemplo de eso. Seguimos ideas. Tradujimos a la luz de la vela las palabras del francés con un diccionario para encontrar lo que eran las nuevas teorías democráticas y nos levantamos en armas en ese entonces. Y ganamos, pero no aplicamos las teorías. Hoy no seguimos. Hoy no hay nada que seguir. Nada en el mundo nos está diciendo, tradúzcanme con el esfuerzo de la luz de las velas o de las luces hoy LED. Ahora nos toca a nosotros. Ay, presidente. El caso es que dice que América es un faro de la democracia sentado en la mesa con el dictador Nicolás Maduro. Es una contradicción. ¿A quién fue a rendirle homenaje? Al peor de los tiranos que ha habido con efectos que ya veremos. Gente, nosotros queremos dejar una constancia. Ustedes nos dieron un poco más de 24 horas para leer más de 300 páginas de la reforma tributaria que se acaba de aprobar. Todos en tiempo récord hicimos un trabajo juicioso y llegamos a la plenaria preparados para debatir solo ese proyecto. Y, oh sorpresa, nos dicen hace unos minutos que también vamos a votar la conciliación de la 418. Ese proyecto de ley es muy importante porque es el de paz total. Yo quisiera saber cuántos de los senadores que están en esta plenaria venían preparados para debatir y votar esa conciliación, que tiene varios temas. Por un lado, revive el servicio social para la paz que aquí se eliminó y que busca sustituir el servicio militar obligatorio y que aquí tuvo un fuerte debate por el tema de constitucionalidad. Fuera de eso, agrega tres artículos nuevos y en el artículo segundo, de manera explícita, faculta la posibilidad de negociar con la disidencia de la FARC. Señor presidente, con todo respeto, este proyecto es muy importante para el gobierno, pero también para el país y nosotros consideramos que es una irresponsabilidad porque puede que esté publicado, pero nos anunciaron hace 10 o 15 minutos que íbamos a votar la conciliación de ese proyecto. Entonces, con todo respeto, el Centro Democrático se va a ausentar y no va a votar esta conciliación que no fue anunciada con tiempo. Que hagamos un abordaje lo más amplio y lo más integral posible de esta temática o de lo contrario nos vamos a quedar con una fotografía aparentemente tranquilizadora, pero que al menos a nosotros desde la oposición nos genera muchas dudas y muchas preocupaciones. Vamos a ver entonces un descenso en la violencia, sobre todo en las cifras de homicidio, y por supuesto eso se celebra porque cada vida de cada colombiano es sagrada y es una buena noticia para el país. Pero ¿qué va a pasar con los cultivos de coca? El presidente Duque nos dejó cerca de 200.000 hectáreas porque fue lo que pudo hacer en sus cuatro años de gobierno y yo me pregunto al final de este mandato cuántas hectáreas de coca vamos a tener en el país con el gobierno Petro. ¿Serán 400.000? ¿Serán 500.000 hectáreas? ¿Vamos a empezar a ver una bonanza cocalera en Colombia porque estos delincuentes en los territorios están felices? ¿Porque los están dejando continuar con sus economías ilegales? ¿Y a qué costo? Porque como bien lo decía nuestro compañero aquí presente, donde hay coca hay violencia, donde hay coca hay minas antipersonales. Extrañé en el informe de la MAPOEA que siendo ustedes los principales promotores de esas labores de desminado en el país, no lo hayan mencionado el día de hoy, porque de los delitos en los que se vio un incremento muy ostensible después de la firma de los acuerdos de La Habana fue precisamente en el número de víctimas de minas antipersonales que desde 2017 ya superan las 800 víctimas y sigue incrementándose a nivel de todo el territorio.